CSTIC TV, tu portal de innovaciones tecnológicas, al servicio de la sociedad y los negocios. Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico. En noticia internacional, la Aerolínea Air Europa ha comunicado a sus clientes un reciente incidente de ciberseguridad que involucra una posible brecha en su sistema de pagos en línea. Según la compañía, la violación en procesos de pago habría resultado en la obtención no autorizada de datos bancarios de los usuarios, incluyendo el número de tarjeta, fecha de caducidad y código CVV. Aunque no se tienen informes de que los datos comprometidos se hayan utilizado para llevar a cabo fraudes, Air Europa ha recomendado a los afectados que cancelen sus tarjetas bancarias de manera inmediata para evitar cualquier uso ilícito de su información financiera. La Aerolínea ha asegurado que la rápida detección del incidente y la implementación de su protocolo de respuesta han permitido bloquear la brecha y prevenir nuevas filtraciones de datos. Para mantenerse protegidas, es fundamental que las empresas cuenten con un buen sistema de ciberseguridad. Asimismo, es importante educar a los empleados en un uso seguro de Internet, ya que un gesto tan simple como hacer clic en un enlace fraudulento a través de un dispositivo conectado a la red corporativa puede comprometer la información de toda la empresa. Air Europa está trabajando activamente en la investigación de este incidente de ciberseguridad para determinar la fuente y el alcance del ataque. La empresa ha asegurado que los datos comprometidos estaban limitados a información relacionada con las tarjetas y no incluían información personal de los clientes. Medidas preventivas a seguir para clientes afectados. Es importante que los clientes afectados por este incidente tomen medidas preventivas para mitigar los riesgos asociados a la filtración de su información financiera. Aquí te ofrecemos una guía de acciones a seguir. Identificar la tarjeta utilizada en la web de Air Europa. Contactar con la entidad bancaria. Utilizar medios de contacto oficiales. Sospechar de comunicaciones no seguras. Recopilar pruebas. Denunciar el incidente. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC News. Y recuerde que para mayor información sobre las noticias solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.